Ya dime si quieres estar conmigo, si mejor no me voy Tus besos dicen que tú sí me quieres, pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no No eres directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Lo hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque he creado que no Como bebé caigo, pero sí redondito en tu trampa, amor Y ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz